Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar sonidos en Cubot Note 9. Tenemos que entrar en la aplicación Ajustes para encontrar la pestaña Sonido y ahora bajamos. Vemos dos tonos de llamada, de Sim 1 y Sim 2, pero si pulsamos al avanzado entramos en sonido de notificación y sonido de alarma. Sonido de alarma también lo podemos cambiar en la aplicación Reloj. Pues bueno, vamos a cambiar tono de llamada del teléfono Sim 1. Aceptamos, se ha cambiado. Sonido de notificación. Aceptamos, se ha cambiado. Sonido de alarma. Aceptamos y la verdad es que no tenemos que pulsar nada más, ya se han cambiado todos los sonidos. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo. Aceptamos, se ha cambiado. AAPA Aceptamos, se ha cambiado. Aceptamos, se ha cambiado. Aceptamos, se ha cambiado.